A San Antonio de Padua una vez le robaron la mandíbula y las cuerdas vocales San Antonio pues no, 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 no se enteró, no se enteró porque de eso pues había, hacía 700 años ya que se había muerto y bueno, y tampoco es que las fuera hechas de menos, ¿no? Y bueno, sin embargo, el robo conmocionó a los italianos porque San Antonio es el santo pues más venerado en Italia muy por encima de San Francisco de Asís, es decir los ladrones o los cacos como quieran decirlo en realidad robaron las reliquias del santo por el relicario que las contenía o sea que era una pieza de orfebrería del siglo XIV valorada en 400 millones de dólares lo cierto es que si la mandíbula y las cuerdas vocales hubieran estado con su dueño pues los italianos habrían ahorrado el susto pero ya conocemos todos esa costumbre de guardar trocitos de santos para venerarlos por parte y para entender cuándo y cómo se empezó a despiezar a San Antonio pues es mejor comenzar por el principio ¿vale? y es que los santos hay que decir que no son de donde nacen ¿vale? sino de donde mueren y como San Antonio pues murió en Padua en Italia pues con San Antonio de Padua se quedó y por cierto es el mismo santo que en Madrid se conoce como San Antonio de la Florida que también un santo muy verbenero murió un 13 de junio del año de 1231 y cuatro días después fue enterrado en la pequeña iglesia del convento franciscano de Padua 32 años después de la muerte se exhumó a San Antonio para colocarlo en una tumba mejor y este tiempo fue el único en el que el santo estuvo completo y es que se descubrió que la lengua estaba incorrupta y se decidió pues guardarla aparte y otro tanto se hizo con el antebrazo izquierdo y alguna que otra costillita pasaron 47 años más y se le volvió a mover para trasladarlo a una capilla construida en su honor y 40 años más tarde en 1350 un cardenal agradecido tanto por haberse curado de la peste negra regaló un relicario para colocar la mandíbula del santo así que San Antonio volvió a la tumba con una pieza menos y San Antonio se quedó tranquilo hasta 1981 cuando se exhumaron sus huesos pues para ponerlos en la conmemoración del 750 aniversario de su muerte se reconoció y estudió lo que quedaba de su esqueleto pero a los expertos les llamó la atención el buen estado de las cuerdas vocales y las colocaron en el mismo relicario donde estaba la mandíbula San Antonio pues volvió por quinta vez a su tumba con otra cosa menos y llegó octubre del año 1991 y al más puro estilo mafioso tres delincuentes encapuchados irrumpieron en la basílica de San Antonio y a punta de pistola ante el pasmo de los feligreses arrearon un masazo de cristal antibalas que guardaba el relicario con la mandíbula y las cuerdas vocales del santo el hecho sirvió entre otras cosas uno para dejar claro que un cristal antibalas no sirve para proteger una mandíbula la policía italiana se puso manos a la obra y hasta el presidente Francesco Cosido tomó cartas en el asunto dos meses después cerca del aeropuerto romano de Fumichino y a punto de salir del extranjero los carabineros recuperaron la joya, la mandíbula y las cuerdas vocales del santo para gozo y regocijo de Paula San Antonio no gritó de alegría pero porque no podía un saludo y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!